Quiero vivir una vez más El momento prodigioso En el que tu Cristo amoroso Como alimento vendrás Dulce como el vino Mitigante como el pan El mismo pan y el mismo vino Que en espigas y racimos Poblaron la viña y el trigal Tuyo es mi cuerpo y mi corazón Tuyas son mis fantasías Mis fracasos y alegrías Tuya es mi vida Señor Pero aunque soy tuyo Y siempre lo seré Hoy he venido a ofrendarme A tu inmenso amor confiarme En esta sublime acción de fe Pero aunque soy tuyo Y siempre lo seré Hoy he venido a ofrendarme A tu inmenso amor confiarme En esta sublime acción de fe Toma Dios mi ser entero Es muy pobre, es pequeño Pero es lo mejor que puedo ofrecer A tu inmenso amor confiarme